Reconvocó a una audiencia pública para consultar a la población sobre la conveniencia o no de hacer un tendido eléctrico entre dos represas que se están construyendo en el río Santa Cruz, la represa de La Barrancosa, cerca de Piedra Buena, hacia la costa, y la represa de Condor Cliff, en el medio río, en el tramo medio, más cerca de Calafate, a 120 kilómetros de Calafate. Es extendido entre las dos represas, tiene que ir hasta la estación transformadora en Piedra Buena y de ahí conectarse con el sistema argentino de interconexión, que es el que lleva a los grandes centros de consumo. Va a ser el complejo más grande de construir solamente en suelo nacional, pero aunque no sea binacional. Acá la audiencia tiene varios problemas que nosotros cuestionamos. La primera es que en audiencia virtual tenemos mucha población que no tiene acceso donde hay problemas de desconexión, por poca banda, donde hay internet, y lugares donde no hay ningún informe, no hay forma de acceder a internet. No participan todos los interesados y los posibles interesados tampoco. El segundo punto que nosotros nos objetamos es una burla, una especie de burla que hubo a los pueblos indígenas, en una audiencia pública del 2017, donde ellos participaron. ¿Y por qué la burla? Porque nosotros tenemos una ordenanza, un convenio de la OIT, 169, que exige que cuando hay algún proyecto, alguna actividad que pueda perjudicar o afectar territorios de pueblos indígenas, se tiene que hacer a cargo del Estado una consulta previa informada y obligatoria y obligatoria, y las consultas previas demoran más tiempo. Ninguna de esas dos consultas son vinculantes. Ese es el tercer punto que objetamos. Vos si consultás y sale el que no, acá por ejemplo, la audiencia pública del viernes, eran 59 personas en contra y uno a favor. Fue abrumadora, por eso nosotros pusimos el comunicado, fue una goleada. Entonces, son tres objeciones, que son virtuales, que no incorporan la consulta previa y que no son vinculantes. Pero el impacto es, sobre todo, ambiental. Pensemos que, aunque la represa no sea gran emisora de gases de efecto invernal, vos con la energía que generés estás promoviendo el consumo en otro lado. Y ese consumo en otro lado es mayor consumo de materiales o de esta misma energía para generar otras energías. El agronegocio necesita energía, la extracción de petróleo y gas, convencional o no, necesitan energía. Incluso la extracción minera necesita energía. De una manera directa o indirecta, vos estás aportando a la elevación de la temperatura media del planeta. Tenés afectaciones ambientales, primero porque la represa de Condor Cliff, hay un riesgo porque hay poca diferencia de nivel de altura que utilice o que afecte al lago argentino. Y ahí desembocan 55 glaciares, relevados, grandes glaciares. Si vos elevás el nivel del lago, tenés un riesgo de afectar. Es uno, porque también afecta la posibilidad de supervivencia de aves migratorias que tienen que atravesar la sobra de la represa o saltear los cables en el caso del tendido oeste del interconectado, que es el Macatobiano, pero hay otras. También impactos ambientales se relacionan con sismos, porque es una zona sísmica y los estudios que usaron en el estudio de impacto son de una estación que es la de Ushuaia a 600 kilómetros. Entonces no hubo estudios locales, no se estudió en ningún momento la trama. Después tenemos efectos sociales. Acá hay 1.200, 1.500 personas empleadas que cuando terminan las represas se quedan sin trabajo. Sí, nosotros tenemos una propuesta general que es salir el extractivismo, ¿no? Estas represas son un modelo de extractivismo, extracción de energía, usando agua. Uno podría decir, bueno, no es tan grave. Es grave porque no son sustentables las demás de 50 mil, ahí está entre 2.100, ¿no? Las dos represas. Entonces la primera propuesta global es salir el extractivismo. Y después más en particular alternativas a las represas, a este megaproyecto, son dos. El primero, pensando en los trabajadores justamente, es que la provincia crece un 25-30% de población cada 10 años. El descenso del año que viene va a mostrar eso de vuelta. Y eso quiere decir que cada 10 años tiene que hacer, a lo largo de esos 10 años, 30% más de escuelas y aulas, 30% más de capacidad de hospitales, 30% más de vivienda. Y la otra gran propuesta es que aporta también a cambiar la matriz energética de la Argentina, ¿no? Nosotros tenemos carreras de petróleo y minería en la universidad y tenemos institutos que estudian formatos alternativos para energía, que es el Balseiro y otros, el INVAP, y acá se podría fabricar aerogeneradores, extraer litio de agua del mar sin tener que sobreutilizar el agua en la puna, que no es mucha. Y hay tecnologías para eso y las que no hay hay que investigarlas. Entonces ahí tenemos dos alternativas grandes y sobre todo en relación a la audiencia, nosotros queremos que hay que cambiar todo el formato. No tiene que haber audiencia pública, lo que tiene que haber es consultas populares con participación la más amplia posible de todos los pobladores, no solo los que están cerca, sino todos los implicados, que esa participación sea con asambleas de manera asamblearia previa para que la consulta se haga con la mayor información posible y participación. Y sobre todo para pensar otro modelo de país y planificar qué es lo que necesitamos realmente para nosotros, ¿no? Construir una nueva normalidad que sea adaptar al cambio climático, que mejore las condiciones de alimento y el cuidado de la población. Y para eso creo que el capitalismo no funciona. La mayor articulación posible es la única manera que por ahí podemos parar esto. Porque ya hay cuestiones solas que no funcionan y hay puntos en común. Ninguna de estas asambleas y organizaciones va a negar que hay que promover la agroecología. Y el consumo responsable. Y eso, ahí tenemos la bandera común. Hay que buscar otras en común, ¿no? La planificación en función de las necesidades de la población y los trabajadores es otra que con algunas organizaciones tenemos en común. Entonces yo creo que hay que promover la mayor articulación posible. Yo soy investigador con ICET y estamos en lucha por salarios, al igual que las universidades, pero también estamos peleando de cómo poder aportar a este modelo de país que hay que construir.